Aquí en nuestro continente, que no muere el niño, sino que su espíritu se transforma en un elemento de la naturaleza, que es el pájaro chubil. Y le vamos a reproducir unas ocarinas que tenemos, lo van a escuchar ahorita al principio de la canción. Este bonito tema se llama el pájaro chubil. Vamos a utilizar estas ocarinas, justamente que son de Tescombo, son reproducciones que se utilizaban cuando fue el imperio lucho del rey de Zahualcóyotl. Son ocarinas de Tescombo. También vamos a utilizar estas plantas que se llaman zampoños o sucús. La quena, igual de origen peruano-boliviano. El bombo-legüero, que es este tambor de origen argentino. Y esta pequeña mitad que tiene mi compañero, que se llama charango, que tiene aproximadamente unos 300 años de antigüedad, en la zona de Pocosí de Bolivia. La cantidad de Pocosí, hay unos charangos labrados, la muestra, digamos, más antigua de este instrumento sudamericano. Hacemos este bonito tema, el pájaro chubil. Pocosí, hay unos charangos labrados, la muestra, digamos, más antigua de este instrumento. Pocosí, hay unos charangos labrados, la muestra, digamos, más antigua de este instrumento. Pocosí, hay unos charangos labrados, la muestra, digamos, más antigua de este instrumento. Pocosí, hay unos charangos labrados, la muestra, digamos, más antigua de este instrumento. Pocosí, hay unos charangos labrados, la muestra, digamos, más antigua de este instrumento. Pocosí, hay unos charangos labrados, la muestra, digamos, más antigua de este instrumento. Pocosí, hay unos charangos labrados, la muestra, digamos, más antigua de este instrumento. Pocosí, hay unos charangos labrados, la muestra, digamos, más antigua de este instrumento. Pocosí, hay unos charangos labrados, la muestra, digamos, más antigua de este instrumento. Pocosí, hay unos charangos labrados, la muestra, digamos, más antigua de este instrumento. Pocosí, hay unos charangos labrados, la muestra, digamos, más antigua de este instrumento. Pocosí, hay unos charangos labrados, la muestra, digamos, más antigua de este instrumento.